Esta mañana minutos antes de las 5 se presentó la precipitación de un vehículo a un guindo en la zona de Lagunillas en el Cerro de la Muerte. Una situación que dejó a una persona herida, a un hombre de 46 años, identificado como Rogel Fernández, un funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad del sector Caribe de nuestro país vecino de esa zona y que viajó durante la madrugada y se presentó esta situación que ameritó la presencia del cuerpo de bomberos para hacer la extracción, el traslado correspondiente por parte de Cruz Roja Costarricense y también la Policía de Tránsito que colaboró en este accidente. Reiteramos que se produjo este lunes 8 de julio en el sector del Cerro de la Muerte. Minutos después de que se presentó este accidente, trascendió un video de las primeras personas que llegaron al sitio ahí en Lagunillas. Ese primer contacto con este hombre de 46 años que resultó afectado tras este accidente en el Cerro de la Muerte. Veamos. Hermano, por ahí estésen, no se muevan. No se oye. ¿Me escucha? Ok, ok, por ahí estésen. Ya ahorita vienen los cuerpos de emergencia para ayudarle. No se ve, pero sí se oye. Sí se oye. El hombre siempre ha hablado. Ah, ¿ya lo viste? Ya lo viste. Allá está sentadito, vea. Sí me hizo caso, yo dije que me quedara sentadito en un solo lugar. ¿Cuál fue cierto para ese área? Allá está, véalo. Allí abajo. Ya yo lo vi. ¿Cómo va? Allá. Es la cabecita que se ve allá, lo ve allá. Como un cosito negro, ¿qué hay? Esa es la cabeza de él. Ah, ya lo mire. Sí. Él logró salir hasta ahí. Hasta ahí. De ahí ya no pudo pasar más. Pero él tiene rato de salir de ahí. Y no está ahí abajo. Oh, oh, oh. ¿Por qué está frío? Sí. Está frío, claro. Hermano, ¿cuántas personas andan? ¿Solo usted? ¡Listo! Ok. Por lo menos se oye que habla, contesta la pregunta. Está consciente, orientado por lo que se logra entender. Ahí se ve, eh. Vamos a esperar nada más. Aquí está donde pasó y cayó en el aire. Lo complicado del terreno, la profundidad donde quedó ubicado este vehículo y también que es una zona montañosa, complicó el trabajo de extracción de este hombre afectado en este accidente de tránsito que se produjo en las primeras horas de este lunes. El cuerpo de bomberos nos explicó las complicaciones y lo que se tuvo que hacer para extraer a esta persona desde el punto donde quedó hasta la carretera para luego proceder al traslado correspondiente hasta el centro médico. Nos indican de un vehículo que está hundiendo a nuestra llegada. En la carretera se logra colaborar, ¿verdad? Que hay un vehículo a unos 300 metros de profundidad, esto en el sector de Lagunillas, Ruta Interamericana, Ruta 2. Se logra accesar al paciente, un paciente de aproximadamente 45 o 50 años de edad en una condición amarilla. Ahí se logra extraer por medio de sistemas de cuerdas desde arriba de la calle, ¿verdad? Hasta lograrlo, colocarlo en un lugar seguro y entregarlo al personal de Cruz Roja. Es un, bueno, la topografía, ¿verdad? Totalmente un desnivel increíble, ¿verdad? Muy complejo. Este, se tienen que usar sistemas, sistemas tanto para descender, para nuestro personal, ¿verdad? Bajar de una forma segura, aproximadamente a unos 200 metros porque el muchacho había logrado salir del vehículo y avanzar un poco, ¿verdad? Entre el bosque, ¿verdad? Este, ahí ya se realiza todo lo que es empaquetamiento a las férulas, ¿verdad? Para darle estabilidad a su cuerpo y empezar la extracción. Se usan sistemas ya con las mismas cuerdas, ¿verdad? Para reducir el peso que se está jalando. Entonces, ahí estuvo personal de bomberos y la Cruz Roja y los dos oficiales de tránsito que estaban en el lugar para extraer. ¿Qué presentaba este hombre? Nosotros conversamos con la Cruz Roja Costarricense que nos ampliaron detalles acerca del traslado de este masculino hasta el centro médico. Un hombre de apellido Fernández tras precipitarse en su vehículo en el Cerro de la Muerte. Aproximadamente a las 6 de la mañana somos alertados por medio del sistema de emergencias del 911 sobre una precipitación de un vehículo liviano en el sector del Cerro de la Muerte, en cercanía de Lagunilla. Ahí desplazamos una de nuestras unidades de soporte básico. Al llegar localizamos a un hombre de aproximadamente 46 años dentro del vehículo a una profundidad de unos 100 metros, por lo que se coordina con los compañeros del Cuerpo de Bomberos para realizar la extracción del mismo y poderlo trasladar. Esta persona cuando ya es atendida por ustedes, ¿qué presentaba y en qué condición fue trasladada? Al momento de abordarlo, presentaba un trauma importante a nivel de su cabeza, consangrado. Asimismo, presentaba un golpe a nivel de tórax, lo cual le ocasiona que se desaturara. Y lo trasladamos a un estado crítico al Hospital Escalante Pradilla. Esta persona se recupera aquí en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, tras un gran susto, tras este accidente que se presentó minutos antes de las 5 de la mañana de este lunes 8 de julio, en el sector de Lagunillas, en el Cerro de la Muerte. Reporte de Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.